Nos encontramos con a Carlos Centeno, un gran cantautor del Vallenato, aquí en el conocido Rumiñago en el octavo festival del Vallenato, un grupo que recibieron en Ecuador, ¿cómo se siente? Me siento muy contento Belén, muy complacido, me voy y sacrifico con mi labor realizada y sobre todo porque siempre que vengo acá, como lo he dicho siempre, me siento en casa, la gente nos recibe con mucho cariño, hacen coro en otras canciones como si estuviera en Bogotá, en cualquier parte de Colombia, nos sentimos contentos, felices de sermos recibidos y de que nuestras canciones, nuestra labor sea valorada en este hermoso país. En el caso mío, cuando vengo, afortunadamente tengo que cumplir con otro compromiso, afortunadamente me toca ir, siempre quiero quedarme un día más para disfrutar de su economía, de los mensajes, de muchas cosas bellas que tenemos que dejar acá en este país, algún día vendré a disfrutar de lo que ha ido, lo que ha ido a ganar para disfrutar, y aquí en Quito, porque siento muy contento, todos felices, incluyendo a mis colegas que compartimos el vino, compartimos el hotel, compartimos el gusto, compartimos el gusto, compartimos el gusto, entonces siempre hablamos de todo un poco y coincidimos en que es un hermoso país que no se puede tomar. ¿Quieres nuevos proyectos musicales? Sí, estamos en Colombia, terminando lo que es la cuarta musical de la Canto Centeno con una ruina, y en pocos días terminamos lo que es la mic, la masterización, la carnetona de CD, y para final de mundial, ya sea el segundo sencillo o el CD cobre. Bueno, tenemos que irnos porque tenemos compromiso en Carpajero de Indias, que hay compromiso privados, por eso fue que no pudimos detendrarnos en la gira, pero mejor así, de una gente picada. Gracias por sus redes sociales para que lo puedan seguir sus fans y todo el público que nos ven aquí en Facebook, Twitter, Instagram y ver también sus videos en YouTube. El Instagram de mi compañero Ronald Rubina, quien es mi acobronero, se llama Ronald Rubina, es Ronald Rubina, sin D al final, arroba Ronald Rubina. Y mi red social es arroba Yanka J.E. 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 Y un besito al despedirse, Belén me dio, si me llego a morir. No la culpen a ella, culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla. Esto fue de Libri TV con Giancarlo Centeno, en el octavo festival del Vallenato.